¡Muchas gracias por venir! Seguiremos en las calles, seguiremos luchando y nos vemos en las calles. ¡Golabos, rocatas, bollo, marica! Un año más estamos aquí para conmemorar el 28 de junio, un día que en principio es para el recuerdo de aquellas personas que en su día lucharon por la igualdad de todas las personas, pero también es un día importante en cuanto a reivindicación. Un año más aquí nos tenemos que venir a la calle para reivindicar que estamos trabajando por conseguir una sociedad en la que verdaderamente se valoren todas las diversidades. No es cuestión de que solamente nos preocupemos en este fin en un día como hoy, sino que es algo que tenemos que hacer a lo largo del año y además tenemos que integrar la diversidad en nuestra vida cotidiana. Tenemos que pensar verdaderamente qué sociedad queremos construir, queremos también que la gente reflexione sobre qué es el sexo, sobre qué es el género, cuáles son las reivindicaciones que hacemos las personas LGTBI y por qué a día de hoy seguimos diciendo que seguimos discriminadas. Seguimos discriminadas en el mundo laboral, seguimos discriminadas en tantos momentos al ir con nuestras parejas agarradas por la mano y seguimos sufriendo una serie de agresiones que hoy en día están fuera de todo lugar. ¡Cirica, casa una, no son casas todas! ¡Ergullo no se vende! ¡Se desviende! Frente a los mensajes de odio y no tolerancia que estamos viviendo estos días y este año lanzamos un mensaje de lucha, reivindicación, respeto y diversidad. Son importantes las redes y los cuidados. Debemos mirar en colectivo y construir comunidades. Frente a vuestra dictadura cis heteropatriarcal, nuestra orgía relacional transmariboyo. Y no cederemos terreno a más discursos pastistas. Urge articular respuestas colectivas que confronten su odio. Salgamos a las calles, organizémonos y luchemos. Las vidas tienen que estar en el centro y no vamos a parar, sino que nos vamos a solidarizar con todas aquellas personas que quieran cambiar este sistema. ¡Las calles son nuestras! ¡Bora borroca! ¡Trabolló marica! ¡Bora borroca! ¡Trabolló marica! ¡Bora borroca! ¡Trabolló marica! ¡Suscríbete!